¿Cómo voy a celebrar el Día del Maestro? ¿Con calor, menos calor o cómo? Dímelo, por favor. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades de corazón, siempre lo digo. Maestro es el que enseña con pasión lo que aprendió con mucho amor. Y bueno, el día de hoy les voy a dar una pequeña clase de cómo va a estar la cosa, hablando en la situación climatológica. De plano, buenas noticias. Ya empezamos a tener una mañana más fresquecita en estos momentos, 24 grados centígrados. De hecho, ya vemos una mañana nublada, de hecho, un poquito de actividad eléctrica. Vamos a tener un cielo mayormente nublado, vamos a tener un poquito de calorcito, pero tenemos mucha posibilidad de precipitaciones entre un 30 a un 40 por ciento, de posibilidad de lluvias a partir de entre las 7 hasta altas horas de la noche. Así que el día de hoy posiblemente nos caiga la primera agüita de mayo tan esperada. Aquí en la capital tabasqueña y recuerden el día de hoy, pues bueno, ya empieza esta temporada de ciclones tropicales y estamos en la espera. Les platico, tenemos aquí al Pacífico, del lado de Baja California, de Nayarit, de Sinaloa y del otro lado tenemos el Golfo de México y el Océano Atlántico. En el Atlántico normalmente se esperan entre uno a tres fenómenos ciclónicos, pero en esta ocasión van a estar impactando posiblemente solo uno y esto no como huracán, sino como una tormenta tropical posiblemente ingrese por la península de Yucatán en mucho tiempo, de aquí a dos meses posiblemente. Sin embargo, el Pacífico va a estar muy activo, vamos a tener entre 13 a 14 fenómenos ciclónicos, posiblemente se lleguen a formar huracanes, pero al momento de tocar tierra serán como tormentas tropicales. Vamos a estar hablando a partir de estos momentos, le decimos adiós a los frentes fríos y va a estar escuchando las palabras depresión tropical, perturbación tropical, tormentas tropicales y esperemos que no sea el caso, pero también huracanes, recuerde que los huracanes se generan de categoría 1 a categoría 5 y al momento que tocan tierra, que tienen un poquito de esta zona serrana o tierra, se va disminuyendo su fuerza. Esto debido a que estos eventos se generan por vientos y se generan por mar. Así que vamos a estar muy pendientes, vamos a estar tranquilos y toda la información se va a dar aquí en esta primera edición de Noticias TV. Te recuerde, hoy posibilidad de lluvias, hasta más tarde, 25 grados en estos momentos. Y ahora sí, Margarita Maestra, muchas felicidades, regreso contigo. Muchas gracias, Nat. Bueno, ya me emocionaste. Con que vaya a llover y baje unos graditos la temperatura, creo que ya la hacemos. Y esta va a ser una mejor manera de celebrar.